Bien, entonces en la sesión de hoy vamos a comenzar a revisar el caso de las redes cerradas de CONA. La característica de estas redes es que en este caso no hay llegadas ni salidas de fuera del sistema, es decir, el número de trabajos en el sistema, pero en ese fijo igual a acá. Este tipo de redes se utilizan redes de computación y comunicaciones para modelar los casos en que la población está limitada por la capacidad de los recursos, ¿ya? O sea, modela también los casos en que efectivamente hay entradas y salidas, pero cada vez que hay una salida inmediatamente hay una entrada. El simple sistema está con el mismo número de trabajos en el sistema. En el modelamiento, así como en ABIAC tenemos las redes de Jackson, en el caso de las redes cerradas tenemos las redes de Gordon-Newell. En las redes de Gordon-Newell suponemos que tenemos M nodos y las condiciones para las redes de Gordon-Newell son las siguientes, que el tiempo de servicio del nodo I tenga una instrucción exponencial de tasa mu sub i de n con el número de trabajos en el nodo. Es lo mismo que en Jackson. Es un trabajo que termina un servicio en un nodo, es cosa probabilísticamente ingresar a otro nodo, independientemente de su historia. También es igual a las redes de Jackson. Y es el tercer punto el que la distingue. La red es cerrada con una población de N. Este último punto hace que el espacio de estados de la red, los vectores de tipo N1 en M, pertenecientes a los naturales a la M, con la condición de que cada N sub i mayor que cero, ahora se le agrega la condición de que la suma de N sub i sea igual que cero, para que tengamos entonces sistemas con un número de trabajos. Esto lleva a que el, no como antes que teníamos un espacio de estado infinito, con número de estado infinito, acá el espacio de estado infinito, y su cardinal es exactamente la combinatoria de K más M menos 1 sobre K. ¿Cómo se demuestra eso? O como se ilustra eso, lo podemos ilustrar con el siguiente modo. Supongamos que representamos los K trabajos con una esferita y la separación entre nodos por M menos 1 divisiones, ya estas rayitas. Entonces las colas en cada nodo se pueden representar como un conjunto de esferas, una separación, después viene el otro nodo, otra separación, etcétera, ¿cierto? Con M menos 1 separaciones porque son M nodos. Y el número total de esferitas o bolitas es K. Entendiendo que el, o sea, para definir entonces el número de configuraciones posibles que son los posibles estados, se entiende que las esferitas entre sí son indistinguibles, lo mismo que las divisiones. Entonces, al número total de elementos que hay aquí, sus posibles combinaciones son K más M menos 1 factorial, ¿cierto? La dividimos, ¿cierto? Por los K factorial correspondiente a las K bolitas indistinguibles y M menos 1 factorial las barritas indistinguibles. Y eso no es más que la combinatoria. Este es el modo entonces de ilustrar por qué el cardinal de S tiene esa forma. ¿Algunos comentarios o dudas en este punto? ¿Algunos comentarios o dudas en este caso aplican la propiedad de cadena de Markov que indica cuando el número de estados de la cadena es finito, que es nuestro caso. Si además es irreductible y la periódica recurrente positiva, se alcanza el equilibrio. Entonces, en el caso de las redes de colas cerradas, las propiedades requeridas para alcanzar el equilibrio son menores que en el caso de redes abiertas. Al igual que las redes abiertas, ¿cierto? En el equilibrio se cumplen las ecuaciones de balance de flujo. Pero, con algunas distinciones. Como no hay salidas ni entrada, acá, entonces, la suma de Jg1 en la AM de las tasas de proceso por la probabilidad de ir este Jg1. De ir de Jg1. No, miento. No, esto está mal. Vamos a corregirlo. Lo que hay que decir es esto. Partiendo de un estado, la probabilidad de ir a cualquier otro nodo de Jg1 en la AM tiene que ser 1 porque no hay salidas. O sea, no hay una probabilidad de ir a 0 como teníamos antes. Y eso hace que las ecuaciones de balance de flujo, ¿cierto? O sea, por otra parte, las ecuaciones de balance de flujo tienen exactamente esta fórmula. No está la componente de la tasa de entrada desde fuera del sistema que teníamos antes en este sistema de ecuaciones. Con esas dos condiciones resulta que nuestro sistema de ecuaciones, cierto, juntando todos los nodos, es este sistema. Así de la particularidad de que I-Q es una matriz que no es invertible. Su determinante es 0 porque tiene una fila que suma 0, ¿cierto? Todas las filas de suma 0 porque es por esta propiedad de acá. Con lo cual... Con lo cual, entonces, este sistema de ecuaciones no tiene solución única, ¿ya? Porque no es invertible. Y particularmente, si tenemos una solución cualquiera de este sistema, cualquier otra que sea multiplicada por una constante, también va a ser solución del sistema. ¿Ya? Y, en general, cualquier solución que obtengamos se va a poder definir como C por la tasa de proceso real. Ahora, ¿qué es la tasa de proceso en un sistema en que no hay entrada ni salida fuera del sistema? Eso es más discutible, digamos. Entonces, en general, una vez que tenemos una... O sea, dado que tenemos esta flexibilidad, ¿cierto? Las soluciones para la ecuación de balance de flujo, a veces se escogen las soluciones tal que uno de los elementos sea uno, por ejemplo, que la tasa de distancia al nodo 1 sea uno, ¿ya? Y ahí, entonces, la tasa de proceso viene como relativa, se interpreta como relativa a ese nodo 2. O también podríamos definir una solución en que la suma no es suficiente. Bueno, y de fondo se requiere una condición adicional para obtener una solución del sistema. Sin embargo, no hay que preocuparse, porque lo que sigue, cualquier conjunto de estudios que cumpla el sistema 1 es apropiado. Pues la constante, tal que depende de la tasa de proceso real, digamos, se simplifica en la expresión final. Porque en el fondo está en el numerador y en el denominador. ¿Alguna idea, alguna pregunta con esta sección? Entonces, a diferencia del caso de las redes abiertas, es que la solución del sistema de ecuación de balance de flujo era único, en este caso no es único, y en general, da una solución, cualquier otra solución del tipo, una constante por la solución anterior, también cumple el sistema, ¿cierto? Dada la forma que tiene. Con esa definición de las redes de Gordon-Newell y aclarar esta situación respecto a las tasas de proceso, veamos el teorema de Gordon-Newell que nos permite calcular las probabilidades en el equilibrio en el caso de una red cerrada. Entonces, dice el teorema. Para una red de Gordon-Newell en el estado de equilibrio, con tasa de servicio dependiente de la carga, bus subido y j, en el nodo I y el subí conjunto de soluciones de las ecuaciones de balance de flujo, se cumple que la probabilidad en el equilibrio, estar en el estado N, vector, desde N1 hasta N, se cumple que esa probabilidad, se puede escribir como 1 sobre G, el producto de igual 1 a M de los X subí de N subí, donde X subí de N subí toma la forma tradicional, ¿cierto? En los procesos de semente o muerte, es subí a la N subí, sobre la pitatoria de J igual a una N subí de 1 subí de J. Y donde la sumatoria de los N subí es igual a 1. Y donde la constante G es simplemente una constante que me asegura que la probabilidad, sobre todo en el espacio de estado, es 1. O sea, que es igual a la sumatoria de los NNS, de la pitatoria de volumen y de los X subí. Entonces, esta solución pareciera ser tipo producto, pero no lo es, porque está, o sea, es de tipo producto, pero tenemos una constante G que permite la normalización. Entonces, esa es la restricción debido a que el número de trabajo en el sistema es fijo. ¿Cómo se demuestra este teorema? Es del mismo modo que hicimos para el caso del teorema Jackson, es por construcción, suponemos que la probabilidad de equilibrio tiene esta forma, y demostramos con eso que se cumplen las ecuaciones de balance de probabilidades. En realidad, que a partir de las ecuaciones de balance de probabilidades, suponemos que las pruebas equilibrios son las que están aquí, y llegamos al sistema de ecuaciones de balance. En cuanto a eso que ha demostrado. El gran problema aquí es el cálculo de la constante de normalización, porque si bien el número de estados es infinito, puede ser muy grande dependiendo de los valores de K y M. Entonces, existe una fórmula, una forma de calcular la constante de normalización mediante unas ecuaciones de recurrencia, que vamos a deducir a continuación. Dice, sea M el número de nodos y K el número de trabajo posible, vamos a ponerlo en minúsculas porque va a haber una iteración sobre K y M. Escribiremos la constante de normalización en función de M y K. ¿Cómo se escribe la constante de normalización? ¿Cómo? Entonces, lo mismo que teníamos antes, la suma de los N, pero ahora el espacio de estado lo vamos a indizar por el número de nodos, M, y el número de trabajo posible, K. Y la misma expresión de antes. Ah, perdón, estamos en el caso de tasa, esto es valido para el caso de nodos con tasa de servicio constante. Entonces, el X sub i de N sub i se transformó simplemente en la tasa E sub i sobre N sub i. Y entonces SKM son los vectorcitos N sub i hasta N sub i con N en M minúscula y la suma de volúna M de los N sub i a minúscula. Entonces, el cardinal de este espacio de estado es lo mismo, ¿cierto? Pero con estos valores unidos. La deducción es la siguiente. se obtiene al dividir esta suma que tenemos aquí en dos casos. Uno en que N sub i vale cero y todos los otros en que N sub i es mayor que cero. Entonces, esta suma la dividimos en dos porciones. Todos los espacios, todos los estados en que el mésimo, la mésima componente es cero y aquello en que la mésima componente es mayor que cero. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve, en primer lugar, en el primer producto, que el último elemento del apitatorio, ¿cierto? es uno, porque es el M a la cero. Entonces, esa apitatoria se puede reescribir hasta N-1. Y en el caso de que la misma componente haya al menos un trabajo, entonces nosotros podemos aislar esta componente en la apitatoria, y un XM, ¿ya? De la componente M. Y entonces, reescribir, hacer un cambio de variable aquí en las N, pasamos a L, donde L sub i vale N sub i para todos los componentes distintas de M, y para el mismo caso, L sub i vale NM-1, porque estamos gastando, ¿cierto?, un XM del producto. Con ese cambio de variable, entonces, después, es otro modo de decir que estamos recorriendo los N en el espacio de estado donde hay K-1 trabajo, ¿cierto?, este que estamos sacando afuera. De modo que, lo que estamos diciendo es que en la primera sumatoria corresponde a todos los vectores de espacio de estado ahora de, con K trabajos, pero M-1 no, y acá con K-1 trabajo y los mismos M-2, ¿cierto?, pero por el factor X sub i. Y de ahí entonces resulta la ecuación de recurrentes, que es G de K, M, se puede escribir como G de K, M-1, más XM por G de K-1, M. ¿Con qué condiciones de borde? Que esta sumatoria, cuando hay cero trabajos y M-2, corresponde al caso, entonces, que hay cero trabajos en los M-2, y por lo tanto, hay un solo estado posible, que es ese, cero, 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 y en este caso, la sumatoria se transforma en un solo, un solo elemento de un producto de los XI a la cero, o sea, uno. Entonces, para M, es mayor o igual que cero. Para M mayor o igual que cero, entonces, G de cero, que más M es uno, y G de K, que más cero es cero. Este es el caso en que no hay ningún nodo, y obviamente, si no hay ningún nodo, esta sumatoria es sobre, es una sumatoria nula. Por eso es que la G es cero. No importa el número de trabajos, si es que no hay nodo. El método para resolver esta recurrencia se denomina algoritmo de convulsión, y una vez calculada G, las medidas de desempeño se calculan con las fórmulas habituales. O sea, en el fondo una fórmula G, tenemos expresiones para las probabilidades, y de ahí podemos reducir todas las presiones de las medidas de desempeño de la red. dudas hasta aquí. ¿Alguna duda que quieran compartir? ¿O algún comentario? vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, considere una base de datos distribuida compuesta por tres servidores, los cuales prestan servicio a diez clientes que se mueven entre ellos. Suponga que cada cliente que realiza una consulta en el servidor se dirige a los servidores con probabilidad 0.3 y con probabilidad 0.4 se queda en el mismo servidor. O sea, todos los servidores se comportan del mismo modo. Y cada uno sí posee tasas de servicios distintas. Musubi tiene 100 consultas por segundo, Musubi está en el modo 2.80 y en el modo 3.40 consultas por segundo. La actual PA dice, modela este problema con una red de colas cerradas, dibuja el grafo asocial y calcule los de subí. La B calcule la constante de numeración con el algoritmo de conclusión y la C calcule el número de promedio de consultas los porcentajes de utilización y los tiempos de respuesta de cada servicio. Entonces, de acuerdo a lo expresado ahí, ¿cierto? ¿cierto? De acuerdo a lo que se indicó, entonces tenemos tres nodos, este es el número 3, en que las probabilidades de transición de un nodo a otro son todas P 0,3 y devolver al mismo nodo son Q igual a 0,4. Con ese grafo, ¿cierto? Entonces, todos están conectados con todos con probabilidades y Q devolver al mismo nodo. Las ecuaciones de balance de flujo quedan las tres iguales. La tasa de presión en lambda 1 es Q lambda 1, ¿cierto? Devolvería el mismo P lambda 2 más P lambda 3. Como son todos iguales, entonces rápidamente uno puede darse cuenta que tomando la solución más trivial, ¿cierto? Que los E sub sean iguales a 1, vamos a cumplir las ecuaciones porque aquí tenemos 1, ¿cierto? Y en cada uno de estos lambda 2 son 1, nos queda 1 igual a Q más P más P que es exactamente 1. ¿Ya? Entonces se cumple el sistema de ecuaciones con sub i igual a 1. Entonces tomando de cierto modo la solución más simple, vamos a correr el algoritmo de evolución y para eso yo hice un pequeño ciclo en R pero ustedes pueden, si quieren se maneja mejor en Python pueden usar Python en lugar de R en el kernel de R aquí en Yupiter eso es como 100 ¿Cómo se calcula la constante G? Tenemos entonces primero hacemos un vector con los g sub i que en este caso se llama 3, ¿cierto? es todo 1 otro vector con mu que lo llamamos 1 más y después x los x sub i que son el coeficiente entre u en R cuando dividimos dos vectores se divide componente a componente y el número de trabajo en el sistema le llamamos n es igual a 10 igual le llamamos k pero bueno hay algunos atavisos entonces este cálculo de la constante G en realidad va generando valores para en función del número de trabajo en el sistema ya no no considera no considera que como la recurrencia con con el número de nodes pero hace el cálculo y en el fondo va calculando primero calcula con con un con 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 un nodo después con 2 y después con 3 y se va sobreescribiendo o sea vamos actualizando el valor de G de este modo total que cuando al llegar a la columna a n igual 13 tenemos nuestro equivalente a G de K coma E esto es simplemente para para no trabajar con una matriz que se llama económico el punto de vista memoria porque si ustedes se fijan en definitiva en la cuestión de recurrencia en la cuestión de recurrencia entonces tomamos el valor de la misma iteración con m-1 entonces al ir sumándolo en el ciclo obtenemos finalmente vamos siempre sumando la columna de atrás digamos y por eso entonces funciona en un ciclo un doble ciclo entonces ahí tenemos el cálculo la primera el primer valor lo inicializamos en 1 y entonces partimos acá en el nivel de 2 esto por la por los valores mínimos bien una vez calculado g entonces pasamos a esto lo podríamos hacer en dos celdas los no 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 Gracias. El vector de G, ¿cierto? El vector, que esto corresponde a cero trabajo en el sistema, 2, 3, 1, 2, 3, hasta 10, ¿cierto? Es la componente 11. Obviamente la constante G, ¿cierto? Como es una suma de productos que cabe más grande, en general va disminuyendo el valor. Ahora vamos al cálculo de las medidas de desempeño. Para las medidas de desempeño, no sé si quedaron dudas en el uso de la película con evolución aquí. Bien, si no hay dudas, continuamos. Entonces, en el cálculo de las medidas de desempeño, tenemos que calcular primero, ¿cierto? Vamos a calcular el número promedio de... Primero las probabilidades, ¿cierto? Que se calculan simplemente como... O sea, tenemos que hacer una iteración para poder calcularla. Partiendo, ¿cierto? Del primer producto... Vamos a ir calculando... Este primer elemento, ¿cierto? Es también la probabilidad. La probabilidad es la probabilidad en el caso de que tenemos todos los... Todos los trabajos están en el primer nodo, ¿no? Entonces, esa probabilidad es X1 a la N en el trabajo en el primer nodo, dividido por la constante de normalización. Tenemos entonces valores iniciales para más, que van a ser las configuraciones de los posibles estados. Este es el gran problema aquí en el cálculo de las medidas de desempeño. Generar entonces las distintas... Los distintos posibles estados del sistema, ¿ya? Inicializamos entonces el número medio de trabajo del sistema en cero, la utilización en cero, solamente para... Tenemos estas dimensiones. Y a continuación entonces hacemos el algoritmo iterativo, que va a iterar, generando los posibles valores de los estados, de los... O sea, todos los posibles estados, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que I, el número de... de trabajos en el nodo 1, I va a corresponder al nodo 1, puede variar entre cero y N-1, ¿ya? Porque el caso I igual a N ya lo consideramos aquí en esta primera probabilidad. Después, vamos a darle un valor límite a la segunda componente, al número de trabajos en el segundo nodo. Tiene que estar entre cero y N-I. No puede superar... Recuerden, tenemos la suma de I más J, no puede ser mayor que N. Por lo tanto, el segundo ciclo va entre cero y N-J. Y por último, K queda totalmente definido con los valores de I-J, tiene que ser tal que la suma de I más J más K sea N, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos simulando acá, o sea, o generando, son los distintos estados posibles del sistema cuando hay N trabajos. Y tres nodos. Aún así, entonces, tenemos que asegurarnos de que... de que K sea mayor o igual que cero. No sé, bueno. No sé, bueno. Pero para asegurar, nos pusimos esta condición, pero me da la impresión de que no es necesario. Entonces, ahí ustedes pueden revisar el código y mejorar. Tenemos entonces la componente, vamos a tener una matriz de tres columnas y el número total de estados posibles en el sistema. Entonces, vamos a agregarle al vector inicial, ¿cierto? Que tenía N trabajos, no uno, cero, no demás. Los valores generados de I, J, I, K. Y así vamos iterando. Y entonces, la siguiente probabilidad correspondiente a este estado, al I, J, K, es X a la 1 a la Y, más X2 a la Y, por X2 a la Y, perdón, por X3 a la K, dividido por la constante de normalización. Y ya calculamos. Y entonces, agregamos al vector de probabilidad, esta que acabamos de calcular. Esta probabilidad también nos sirve para ir calculando el número de trabajos en el sistema, ¿cierto? En cada nodo, como P por el número de estados correspondiente a ese nodo, va el trabajo correspondiente a cada nodo en ese estado. Y enseguida, entonces, si los I, J, K son cada uno mayor que cero, entonces contribuyen a la utilización, ¿cierto? Porque recuerden que la utilización es la misma que la probabilidad de que de todos los estados en que el número de trabajos en ese nodo sea positivo. Por eso se suman solamente ellos. Al final del ciclo, hacemos una prueba, ¿cierto? De que la suma de las probabilidades sea 1. Imprimimos los distintos estados y su probabilidad. Y luego calculamos R por ley de Lidl, ¿cierto? Como L dividido por la tasa de servicio por la utilización. Y obtenemos los valores de L y R. Corremos esto. Y ahí entonces tenemos que las probabilidades efectivamente suman 1, que es como nuestro índice de que la cosa está bien hecha. Y ahí están todas las distintas configuraciones, ¿cierto? De los tres nodos, 10, 0, 0, 0, 10, etc. Todas las posibilidades con sus respectivas probabilidades. Y a continuación los cálculos que habíamos solicitado. El número medio de trabajo en el sistema, cada nodo, la utilización de cada nodo y el tiempo de respuesta de cada nodo. Como ustedes se fijan, entonces aquí, como el dispositivo que voy a dar de ella, es claramente el nodo 3, que tiene un 99% de utilización. Y por tanto, los tiempos de respuesta de ese nodo también son mayores. Hay colas. Hay colas, en el otro casi no hay colas. ¿Dudas aquí? ¿A todo el sentido de hacer sus preguntas ahora? Profe, no me queda claro, ¿esas operaciones con vectores que se hacen con R? R-Bine, base con C, cuando creamos un vector con otro vector de base. Ya, a ver, vamos viendo. El R-Bine lo que hace es combinar filas. R de Rho, Bine, de combinar. Entonces teníamos un primer vector que era solamente de tres componentes. ¿Ya? No, no está combatiendo con tiempo. Perdón. Ya. Primero tenemos que MAP es un vector, en este momento un vector con tres, de dimensión 3, ¿cierto? Con tres valores. N00, eso significa la C. Combinamos tres valores. ¿Ya? Después, en R-Bine lo que hacemos es combinar dos filas. Entonces, MAP, que era un vector de una fila, con esta nueva fila que acabamos de crear. ¿Ya? La combina dos filas y genera ahora una matriz, entonces, que va a ser de tres columnas y dos filas. ¿Sí? En la primera iteración. Pero va agregando cada vez, ¿cierto? Solo el mismo. Por lo tanto, al final va a tener en MAP todos los estados que agrego. Que están descritos por tres componentes. El número de trabajos en cada uno. Acá tenemos, este es un número entero. Es el 1, ¿cierto? Elevado a N dividido por una constante. No hay, no hay, como se llama, divisiones. Es la división entre dos números reales. Esto, el R-Bine repite cero tres veces. Me queda en un vector de tres componentes. Lo mismo. Aquí estamos agregando, haciendo crecer el vector, cierto, prueba, que partió en un valor. Y ahora le agregamos otro, y vamos generando un vector. ¿Pero eso qué es? ¿Es una suma? ¿Es una multiplicación? ¿Cuál? ¿Es una plaza? ¿Es C de prueba coma P? Ah, la flechita es una asignación. No, pero el C de prueba coma P. Combinar. De combinar. ¿Combinar cómo? Combina un vector con otro vector. Entonces los concatena. Ah, o sea, como que los añade en la siguiente columna. Sí. Si es de 1,3 sería 1,6. Pues 1,9, algo así. ¿Cómo hacia la derecha? Es que aquí esto es un vector, no es una matriz. Por eso, pero... Va aumentando el tamaño del vector, sí. Hacia la derecha, ya. Sí. O hacia abajo. De repente como aquí. Sí, sí. Insisto, esto mismo ustedes... O sea, yo no les estoy pidiendo que aprendan R. Y digo, lo mismo, digamos, el algoritmo de convolución acá arriba, o estos cálculos los pueden hacer en Python si quieren. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero si están interesados en aprender R, también. Y la otra característica que tiene R es que cuando se multiplican vectores o matrices, nos multiplica componente a componente. Lo mismo la división. Si uno quiere hacer multiplicación matricial, le pone... En otro nombre la operación se llama porcentaje, estrella, porcentaje, y eso va a ser un producto matricial. ¿Otras dudas? SUM prova suma todas las componentes de un vector. Aquí, por ejemplo, está una división componente a componente. Del vector L lo divide por otro vector que es U, por multiplicado por una constante. Al multiplicar una constante por un vector, multiplica cada elemento del... O sea, U, un minúsculo y un mayúsculo son vectores. Entonces, multiplica componente a componente lo del vector. Y lo mismo la división. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es calcular R sub i como L sub i sobre mu sub i por U, grande. ¿Sí? El problema queda más claro. Ya, súper. Disculpe. Bien. Eso entonces es para usar el teorema Gordon-Newitt. Los resultados, digamos, y para hacer los cálculos de la constante normalización y luego de las medidas de desempeño. Vamos a ver ahora otra forma de enfrentar las medidas de desempeño en el caso de redes cerradas, que es siempre con tasa de servicio fija, que es el análisis del valor medio. Entonces, el análisis del valor medio no vamos a hacer hipótesis sobre las distribuciones todavía en la red, solamente vamos a configurar los valores medios que podamos tener de. Para poder utilizar el análisis del valor medio, en la primera etapa tenemos que transformar la red cerrada de una red abierta equivalente. Para ello, entonces, se agrega un nodo cero y se toma cualquier arco dentro de la red, de modo que si teníamos la probabilidad de pasar del nodo A al nodo B, que es sub A, B, esa probabilidad de transición se la asociamos al nodo cero. Y en ese nodo cero, suponemos que cada trabajo sale del sistema e inmediatamente entra uno nuevo y la probabilidad de pasar de cero a B es una. De ese modo, entonces, hacemos una red abierta equivalente. En esa red equivalente, entonces, las cosas como la tasa de proceso del sistema van a pasar a tener sentido, que aquí en redes cerradas no tenía sentido, hablar de tasa de proceso porque no había entrada ni salida. Estaban, digamos, en el modelamiento, aparece como que un trabajo está eternamente en el sistema. Y, del mismo modo, la tasa de visita también pasa a tener sentido, el número de veces que un trabajo pasa por un nodo, ¿cierto? En promedio. y el tiempo de respuesta del sistema completo. Cosa que tampoco tenía sentido en una red cerrada tradicional. Pero todos esos valores van a dar sentido, pero van a estar asociados al arco en que se escogió para hacer la transformación. Va a dar valores distintos dependiendo del arco que yo tome. salvo en el caso de la red que vimos recién como ejemplo, que como eran los números simétricos, en realidad da lo mismo. Pero, en general, sí, no va a dar lo mismo. Depende de dónde se haga la transformación. Los resultados sobre estos valores globales, ya no sobre los valores individuales en cada uno, de las medidas de eso. Y entonces será la tasa promedio en la cual los clientes pasan por este arco alfa en el equilibrio. Por eso es que depende del arco donde hemos hecho la transformación. Y corresponde entonces a la tasa de llegadas, gamma, en la red abierta equivalente. Todo está en el equilibrio. Entonces, vamos a ir reduciendo el caso del análisis del valor medio. Estamos suponiendo entonces que tenemos tasas, no otras tasas de servicios fijas, y un número promedio de visitas de subí, que un trabajo realiza el nodo I, la tasa media de procesos de la ANDAI. Como antes, se cumple que la tasa de procesos, es exactamente la tasa de procesos del sistema por el número promedio o la tasa de visitas del nodo I. Lo que implica, cierto, que los de subí, como antes, que cumplen las ecuaciones de balance de flujo. Pero además, dado, cierto, el nodo 0 que acabamos de definir, ese nodo tiene tasa de visita 1. Cada proceso o trabajo pasa una sola vez por ese nodo. Por lo tanto, tenemos una restricción sobre la tasa de visitas del nodo A. Porque B sub 0, cierto, por las ecuaciones de balance de flujo, solamente le llegan trabajos del nodo A, por lo tanto, su tasa de visitas es B sub A por la probabilidad de pasar de Q a A. Dicho de otro modo, cierto, entonces, como la tasa de visitas de este nodo es 1, tenemos una restricción sobre la tasa de visitas del nodo A como 1 sobre Q de A. ¿Ya? Con esa restricción entonces podemos resolvernos de sub i de manera única. Y aplicando la ley de Lidl, entonces, el número de trabajo en el sistema en cada nodo se puede escribir como lambda y r sub i de sub i por r sub i. ¿Cierto? Rancasando el valor de r sub i. Para hacer ese cálculo, perdón, entonces, hay dos modos de trabajar. Podemos calcular la tasa de visitas en la red abierta equivalente o hacer el cálculo en la red cerrada en que nos queda un sistema que depende del valor de uno de los B sub i, ¿Cierto? Y eso lo completamos con esta ecuación, con que la tasa de visitas no va y obtenemos entonces un conjunto de tasas de visitas únicas. Bien, sigamos con la deducción. Entonces, el número de medio de trabajo en el sistema se puede escribir como esta expresión, con lo cual sumamos sobre todo los B sub i, el número de trabajo fijo k, ¿Cierto? Un valor conocido. Reemplazando la expresión anterior, nos queda finalmente que t y la tasa de proceso la podemos escribir como el número fijo de trabajo en el sistema sobre la suma de n igual a 1 m de los B igual a 1 m de error. Vamos por aquí y entonces vamos por aquí y Bine. 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 bien pero aquí no está todo listo porque si bien conocemos K los V subí, los R subí los tiempos de respuesta no los conocemos a priori por lo tanto tenemos una relación entre dos valores desconocidos, la tasa de proceso y el R subí veamos cómo resolvemos eso para resolverlo vamos a apelar a una nueva variable que vamos a denominar Y subí el número de medios de trabajos en el nodo Y cuando llega un nuevo trabajo a dicho nodo ya antes de que llegue un nuevo trabajo a un nodo tenemos Y ahí el trabajo en ese nodo y nos preguntamos entonces dado ese Y ahí si lo pudiéramos conocer el tiempo medio de respuesta a ese nodo va a cumplir cierto que es Y ahí el servicio de los Y y trabajos que ya estaban en el nodo más el nodo que viene llegando y entonces el tiempo de respuesta para ese trabajo que viene llegando sería Y y más uno sobre Y y más uno ahora bien cómo calculamos ese Y y para eso está el teorema de llegadas en el caso de las redes cerradas dice para una reservada de colas y la llamamos Y a la probabilidad del estado N cuando hay K trabajos en el sistema donde K es la suma no N subí entonces la probabilidad de que la red esté en el estado N inmediatamente antes de una llegada al nodo Y es A subí de N vamos a llamarlo como A la probabilidad del sistema con K menos un trabajo y el con y el estado N en el sector esto intuitivamente se interpreta como que el trabajo que llega al nodo Y de la red con un cliente menos que sí mismo esto es propio de las redes cerradas de este modo entonces el Y acá que teníamos arriba que era el número medio y esta es la probabilidad ¿cierto? el número medio de 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 trabajos en el en el nodo Y va a ser exactamente el número medio de trabajo en el nodo Y suponiendo que el sistema aquí tiene K menos un trabajo ¿ya? y de ahí en donde de esta deducción entonces surge las siguientes relaciones de recurrencia que el tiempo medio de respuesta del sistema es uno sobre más sub i como estamos reemplazando el y de que por esta expresión el sub i de K menos uno más uno t de K ya lo habíamos definido como caso de sub i y el sub i de K como t de K por r sub i de r sub i de K ¿cierto? y está el sistema de recurrencia tiene condición inicial que el número de trabajo en cada nodo cuando hay K trabajo en el sistema es cero entonces partimos iterando con K igual cero calculamos todas las medidas de desempeño para K igual uno dos tres hasta el número de trabajo que hay en el sistema además la utilización que se ha sido como siempre el de K no lambda sub i sobre mu sub i queda escrita como t de K de sub i sobre mu sub i para regular la utilización entonces el siguiente ejercicio es utilizar la ecuación de recurrencia de K para resolver la pregunta C del ejercicio anterior previo a eso entonces para hacer este ejercicio necesitamos calcular las tasas de visita para calcular las tasas de visita entonces tenemos que transformar la red cerrada en una abierta aquí ponemos nuestro nuevo cero que tiene estas salidas falta poner las fichitas tenemos que calcular los de sub i a partir de esta transformación en este caso nos da un poco lo mismo poner el arco en cualquiera de los arcos entre los nodos pero en general no va a ser de lo que vimos recién entonces como la tasa de visita del nodo cero es uno y eso es exactamente la tasa de visita del nodo uno por p nos queda que la tasa de visita del nodo uno es 10 sobre p como ya habíamos visto que una solución del sistema era uno uno para todos los valores entonces lo que se tiene que cumplir es que las tasas de visita van a ser para cumplir esta restricción de que el sumo sea 10 tercios requerimos que todas las tasas de visita sean 10 tercios que en el fondo corresponde a la constante c 10 tercios y asociada a multiplicando entonces las tasas de visita o los resubis que habíamos calculado antes que eran uno entonces con esas tasas de visita únicamente definidas podemos resolver las ecuaciones que recurren como lo hacemos iterando ¿cierto? entonces aquí podemos tener un pequeño código en R vamos a tener las iteraciones van a ser 10 ¿cierto? vamos a iniciar con L en 0 este R lo pusimos en 0 simplemente para darle una dimensión y los valores iniciales de los MUT de las tasas de servicios son 100 a 140 en este ejercicio y las tasas de visita entonces el valor 10 tercios repetido 3 días iteramos con las adecuaciones de recurrencia R es L más 1 sobre MUT es K sobre la aquí hicimos una operación matricial la transpuesta de B ¿cierto? porque es un vector columna entonces hacemos la transpuesta multiplicado por R que es un vector entonces nos da como la ¿cómo se llama eso? la multiplicación escalar no tengo este nombre pero en el fondo estamos multiplicando componente a componente y haciendo la suma ¿cierto? aprovechando la operación de matrices un vector tan puesto multiplicado por un vector columna nos da un número que es la suma de los productos de la componente a componente que es exactamente lo que se requiere ¿cierto? en el cálculo de T la suma de igual a M de los de igual a M de los de subida de subida ¿cierto? eso es lo que estamos haciendo y por último L que es T de 1 por B por R ¿bien? de nuevo expresiones estamos multiplicando componente a componente L sub I es T de 1 multiplicado por B sub y por R sub y la utilización tal cual como estaba descrito arriba ¿cuáles son valores? entonces tenemos esa y recuperamos ¿cierto? los mismos valores de medida de desempeño que teníamos cuando utilizamos el enfoque de el cálculo de la constante de administración y calculando las probabilidades del equilibrio ¿ya? entonces tenemos dos dos modos de llegar a las mismas medidas de desempeño en esta segunda formulación no pasamos al cálculo de probabilidades no hacemos suposiciones sobre las distribuciones de probabilidades de las tasas de los servicios y de los servicios digamos y solamente con valores medios obtenemos los mismos resultados ¿dudas? bueno si no hubiera dudas pasamos a la última o sea no la última sí el último capítulo de la clase que es que este mismo algoritmo iterativo lo podemos reescribir sin necesidad de pasar por el cálculo de las tasas de visita ya recordemos que ya habíamos dicho que el cálculo de las tasas de visita requiere en escondo las tareas de ruteo que las tareas de ruteo en general cuando hace un monitoreo de sistema informático no está disponible pero si está disponible las demandas totales de servicios que cada trabajo hace en los distintos recursos del sistema el de subir ¿bien? y entonces podemos reescribir esta la solución de las ecuaciones de recurrencia considerando de subir en lugar de las tasas de subir simplemente entonces recordemos que para la relación entre la tasa de visita y los de subir entonces de subir por de subir y reemplazando eso en las expresiones anteriores nos queda este sistema recurrente entonces aquí los parámetros de entrada ya no son no requerimos conocer las probabilidades de roteo de un sistema de un u otro si recorremos y queremos conocer las demandas de servicios totales y por lo tanto entonces y también la utilización la podemos distribuir de ese modo y particularmente aquí es importante notar que si conocemos las demandas también podemos encontrar los dispositivos cuello de botella y el dispositivo cuello de botella va a ser de demanda máxima lo más razonable ¿sí? ¿por qué? porque es el que acota entonces la tasa de procesos de sistema muy bien muy bien jóvenes escucho sus comentarios alguna consulta profe para la entrega se envía un documento no más sí ¿sí? ¿es que te quedó un espacio una tarea para eso ¿cierto? ¿es que me ha sido educado? sí hay ¿sí? ¿sí hay? ya escúchame sí como les decía en la sesión pasada la idea es que estés presente en el su idea de estudio ¿cierto? y el sistema que quieren evaluar hacia la elaboración de desempeño y mi reglamentación va a ser justamente en el sentido de que corresponda a una evaluación de desempeño para la redundancia y que sea tener las posibilidades las actividades del estudio ¿cierto? porque igual no tienen mucho tiempo entonces tiene que ser algo acotado y lo más importante o sea y eso sí que no es transable es que sea un sistema real ¿ya? no es aceptarte que ustedes van a hacer una simulación con el notebook que tienen en la casa ¿ya? se trata de que corresponda a a a una necesidad de un sistema real en funcionamiento ¿profe? dígame ¿y si no tenemos acceso a un sistema real? ¿porque es súper difícil y más encima salir a conseguirse en pandemia por ejemplo? no pero si no tienes que tenerlo físicamente si todo lo va a hacer de modo remoto digamos claro pero porque usted dice un sistema que tenga acceso como administrador y si no no hay si no tiene acceso como administrador por lo menos que la persona que administra te pueda entregar la información o el requerimiento digamos para que a través de él puedan hacer las observaciones pero ¿dónde se consigue este tipo de personas? ¿dónde me consigo un sistema real para estudiar? pero ¿cómo nos en todo este tiempo nos ha tenido contacto con algún sistema algo de la vida real todo lo que has hecho hasta ahora en este libro no lo puedo creer si así es preocupante porque ¿en qué curso está? no o sea yo trabajo y todo ya pues entonces si trabajas sí pero no 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 me van a dar acceso al sistema si no te dan acceso tienes que hacer el camino un poco más largo preguntar ¿cuál es el tipo de dificultades o sea que requieren una evaluación de desempeño en su sistema? y empiezas a ver cuáles son esas posibilidades y en función de eso le pides al administrador que te que te corra tal o cual monitor o tal o cual benchmark o lo que sea o o le pides los datos para tener parámetros para para evaluar una una red de cola no sé o sea ella pero lo más importante en ese caso si tienes ese acceso o sea a la persona o un contacto una persona que administra un sistema es entrevistarte con él para saber cuáles son sus necesidades de estudio en ese sentido real que corresponda a una a una necesidad real ya vale gracias de nada ¿otras dudas? dígame dígame un saludo con el un saludo con el un saludo con el